Amiga, disculpa, buenas tardes, qué pena, te podría preguntar algo. Dime. Es que yo te veo, estás muy hermosa. Gracias. Me gustaste. Ajá. ¿Será que a usted le gustará a mi novia así o no? No. No, ¿por qué no? Pues porque no te conozco. Pero nos podríamos conocer, no sé, tú y yo, si estás muy linda. Gracias, pero no. Pero no, ¿comprometida o qué? Sí. Ah, no, pero no se va a dar cuenta, toca entre tú y yo. No. Podrías tener tu novio, yo no hice el oso. No, 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 no. ¿No, última palabra? Última palabra. ¿Qué te parezco yo? No. O sea, muy suave, ah, bueno. Mira, qué lástima, te ganaste este dulce. Ay, no, me voy a preguntar. Sí, si me hubiera dicho que sí, me hubiera ganado el teléfono. Ay, no. O sea, que te voy a preguntar. Sí. Ah, o sea, que sí. En serio, ¿sí te gustaría ser mi novia? Me voy a ganar el teléfono, sí. Ah, pero solo por el teléfono. Solamente por el teléfono. Pero ¿qué te parezco yo? No sé. No sé, pues ahí sí podríamos conseguir. Ah, podríamos ir por un café, salir, ¿sí? Pero no me dices, estás comprometida, pues. Eh, sí. Ahora no se va a dar cuenta. Exactamente. Todo queda entre tú y yo. Exactamente. Ah, bueno. Mi amor hermosa, estás muy linda y todo, pero la verdad no se puede. Como tú me dijiste que no, de pronto él se enoja conmigo. Puede pasar. Puede pasar, entonces, pues la verdad, la primera palabra la que vale. Así que pues ten tu dulce para la próxima, ¿vale? No, 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 no. Para ti el dulce, solo el dulce. Que te vaya bien, chao, gracias, hasta luego. Amiga, disculpa, buenas tardes, que pena, te podría preguntar algo. Dime. Es que yo te voy a estar, mi hermosa. Gracias. Me gustaste. ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia así o no? No. No, ¿por qué no? Porque mira, soy casada. Ah, comprometida. Sí. Ah, pero no se va a dar cuenta. Claro que se da cuenta. Tóca de tu y yo. Tóca de tu y yo, yo no soy celoso para tener dos novios. No, gracias, ya estoy casada. No, última palabra. Última palabra. ¿Qué te parezco yo? No sé. Eres simpático, pero la verdad sí. Pero eres 100% fiel. Sí, 100%. Ay, mira, qué lástima. Te ganaste este dulce. Pero puedo cambiar tu opinión. ¿Cómo, cómo, cómo? Temporalmente. O sea, pero ¿cuál es su respuesta? Y te puedo terminar mañana. O sea que sí. Mi respuesta es no, pero te puedo terminar mañana. Ah, pero si quieres el iPhone. Claro. ¿Así podríamos salir, tomarnos un café? Sí. ¿Sí? Sin comprometida. Pero no me si estás comprometida, pues. Sí, pero... Pero pues algo hacemos. No, mi amor, la verdad ya no se puede. Ya decidí. Pues como tú dijiste que no, la primera es la que vale. Tú sabes, ¿no? Así que pues, para la próxima será. Tenga su dulce y que te hagan un hermoso día. Vale. Chao, gracias a ti, que te va muy bien. Amiga, disculpa, buenas tardes. Qué pena, te podría preguntar algo. Sí. Es que yo te había estado muy hermosa. Ah, gracias. Me gustaste. ¿Será que a usted le gustaría ser mi novio así o no? No, tengo novio, no. Ah, estás comprometida. No, pero no se va a dar cuenta. No, no. Todo queda entre tú y yo. Podrás tener dos novios. No. No, última palabra. Sí. ¿Qué te parezco yo? No sé. No te gustó para nada. ¿Muy comprometida? Sí. Ay, mira, qué lástima. Te ganaste este dulce. Ah. Si me fuera dicho que sí, me voy a ganar el teléfono. Ah, bueno. O sea, ¿cuál es tu respuesta? No. Lo estás pensando, ¿no? No, no, no. O sea, ¿cuál es tu respuesta? No. ¿Qué no? No. ¿No te gustaría ser mi novia? No. ¿Ni por un teléfono? No. O sea, si es un de maluquito. Ok. Ay, qué maleta eres. Pero bueno, mira, te voy a felicitar porque, pues, como dijiste que no y no cambiaste tu respuesta, eres una mujer que vale la pena, así que pues ten tu dulce y te felicito, ¿vale? Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Chao, cuídate, gracias a ti.